Y sigue la violencia en el centro del valle, dos personas perdieron la vida en un atentado sicarial en el municipio de Andalucía. El verandrés Restrepo Gallego y María Natalí Rojas Domínguez se encontraban en una vivienda en el barrio Retorno de Andalucía cuando fueron atacados por sicarios. El verandrés Restrepo recibió una herida con arma de fuego que le causó la muerte de manera inmediata, mientras que su compañera sentimental fue trasladada con heridas graves al Hospital San Vicente Ferrer y posteriormente fue remitida a la clínica María Ángel de Tuluá, donde falleció. Las autoridades continúan con las investigaciones para dar con el paradero de los responsables de este doble homicidio.